¡Hola! Buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvia Gisbert y soy la gerente de IGEMINAS. Estoy aquí hoy para presentaros la conferencia de los retratos en miniatura, piezas singulares de colección. Un tema desde luego apasionante y muy poco conocido, me da la impresión que nos lo va a presentar, como no podía ser de otra manera, una experta en arte, Begoña Valdivieso Álvarez de Toledo, que además de ser licenciada en Bellas Artes en Historia del Arte por la Universidad de Navarra, es diplomada en tasación de obras de arte en la Escuela de Anticuarios de Madrid. Desde el año 1999 está trabajando en la Sala Retiro, realizando no solo tasaciones, sino también expertizaciones de piezas de alto nivel. Además ha realizado innumerables conferencias en fundaciones y en universidades. Y bueno, pues tenemos el enorme placer de tenerla hoy aquí con nosotros. Espero que lo disfrutéis y bueno, pues le doy la palabra a Begoña. Pues vamos a ver piezas en miniatura. ¿Funciona? ¿Sí oye bien? ¿Sí oye bien? Lo primero que habría que hacer es diferenciar un poco lo que es un retrato en miniatura de un retrato con una técnica normal, una técnica de gran formato, pero en pequeño tamaño. La miniatura es una técnica pictórica. Lo que entendemos como una pieza en miniatura está realizada de diferente manera que lo que es un lienzo de gran formato. La técnica de la miniatura se diferencia de lo que es la técnica pictórica normal de un lencio, de una tabla o de un cobre, en que utilizan distinta técnica, distinto pigmento, distinto soporte. Es una técnica, en realidad es una técnica muy diferente, como vamos a ver ahora. Aunque la función del retrato de pequeño tamaño y del retrato miniatura es la misma, que es un retrato de uso privado, como vamos a ver, son muy diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, aquí yo creo que se ve bien la técnica, la fotografía grande se ve bien. Esta es una miniatura del 18, además vemos el anverso, el reverso, el marco, cómo está montada, eso es muy interesante haber encontrado esta pieza. Está realizada en vitela o en papel, al watch. Ya empezamos a ver una diferencia. El retrato en miniatura siempre está realizado, el pigmento son colores diluidos, los punteados al agua, raramente se utiliza el óleo, normalmente es el watch o la acuarela. La técnica es el punteado, se utiliza normalmente, eso es superposición de tonos, sobre todo en las carnaciones, con puntitos, superposición de lo que es para las carnaciones, de distintos tonos para realizar esta parte de la miniatura. En el fondo se suelen utilizar veladuras, pinceladas opacas, transparencias, es una técnica muy minuciosa, exige ser muy preciso. Luego el soporte, el soporte normalmente se utilizaban al principio, se utilizaba la vitela, el papel o el cartón reforzado, como vemos en este caso, a ver que cojo el puntero, aquí se ve el reverso, veis esto tiene un cartón por la parte de atrás para reforzar el montaje de la miniatura y se sujetan con estas pestañas metálicas y en este caso además aquí tienen hasta la identificación de la retratada o del retratado, que eso es una cosa que si hay mucha suerte también lo podemos encontrar. Esta es María la Duquesa de Condés, una miniatura francesa del 18. Estamos en los soportes, los soportes son la vitela, el papel, el cartón, luego a mediados del 18 se empieza a utilizar el marfil. El marfil depende, es un soporte muy caro, lógicamente que tiene una preparación muy costosa. Las miniaturas de tamaño normal suelen ser entre 6 y 8 centímetros más o menos, las más grandes pueden tener hasta 20 y eso depende del tamaño del colmillo, claro, porque se corta longitudinalmente y entonces lo que ocupe es el ancho del colmillo, el diámetro. Luego se raspa, se blanquea, es un soporte bastante caro. También a veces se utiliza la porcelana. A mediados finales del 19 se intenta, para abaratar costes, para facilitar un poco el proceso de la técnica, lo que se hace es utilizar soportes plásticos, a veces incluso con emulsiones fotográficas. Eso vamos a ver al final del siglo XIX, cuando casi casi la miniatura desaparece, más o menos, no desaparece del todo, pero desaparece con la invención de la fotografía, porque en el fondo la miniatura no deja de ser una precursora de la fotografía, es una pieza de uso privado. O sea, la miniatura se utiliza normalmente como recuerdo de la persona que no está, es lo que era una fotografía, lo que ahora llevamos en la cartera o ponemos en nuestras casas, eso era la miniatura en origen. En España hay muy buenas colecciones de miniaturas, tanto privadas como públicas. En el Museo del Prado, por ejemplo, hay una colección buenísima, que tiene un catálogo estupendo, se hizo una exposición en el año 2011, que la catalogó Carmen Espinosa, que es la conservadora del Museo Lázaro Galdiano, que también en el Lázaro Galdiano hay una colección buenísima de miniaturas, aunque no están expuestas en el Prado, en el Lázaro sí, o sea que se pueden ver. Y luego hay colecciones privadas muy buenas también de miniatura. El retrato pequeño, porque primero no es miniatura, la miniatura en realidad se introduce en el siglo XVIII con esta técnica. Antes eran retratos de pequeño tamaño, realizados sobre todo sobre cobre o sobre naipe, que vamos a ver ahora. El pequeño retrato al contrario, que el retrato de gran formato, en principio en lo que se emplea es en el ámbito privado, lo que os he comentado. Lo que es, son regalos, son obsequios para recordar a esa persona que no está, a esa persona que está ausente. Por lo tanto, el carácter es esencialmente íntimo, es como una fotografía. Sin embargo, estos retratos en miniatura, al principio, también cumplen una función de Estado. Son regalos diplomáticos, son lo que se llama joyeles diplomáticos. Los regalan los embajadores, los monarcas a los embajadores, a los militares cuando realizan unas funciones importantes, unas misiones importantes. Por matrimonio, también se regalan este tipo de pequeños retratos, por firmas de tratados entre distintas cortes. Por lo tanto, la miniatura, no solamente es importante la persona a la cual retratan, sino a la persona que posee este retrato. Estos retratos son muy conocidos, están en el Prado, los dos primeros, los tres de abajo también, Juana de Austria. Estos son, o sea, antes de que llegara la miniatura propiamente dicha, este pequeño retrato, con este concepto de regalo de Estado, se denomina en España retratico o retrato de faltriquera. Se utilizan desde finales del XVI hasta bien entrado el XIX, tanto en España como en el resto de las cortes europeas. Este pequeño retrato tiene ese significado de lealtad, de amistad, de favorecer a la persona que lo lleva, porque la persona que lo lleva también es muy importante, porque la persona que le ha regalado su miniatura con su retrato suele ser el rey, la reina o los príncipes. Este retratico, retrato de faltriquera, se realiza normalmente al óleo, sobre naipe, al óleo, sobre cobre, y los más raros se hacen en bronce, en plata o en madera. Pueden ser de formato ovalado, de formato rectangular o incluso de formato ochavado, y tiene un tamaño muy pequeñito, como 5 o 6 centímetros, lo suficiente para llevarlo colgado de una cadena. Aquí tenemos, esta es Isabel Clara Eugenia, está en el Prado, y este es un retrato de Felipe II. Esta también es Isabel Clara Eugenia, también Felipe II. Estos están colgados, como vemos, los llevan colgados de una cadena. También se utilizan dentro de la manga o en la faltriquera, por eso se llama retratos de faltriquera. A veces se utilizan como sortija, también vamos a ver algún ejemplo, y en las mujeres se podían utilizar como complementos de vestuario. En este caso, por ejemplo, en este retrato de Juana de Austria, aquí veis la miniatura, esto se llama toca de cabos, tiene como unas puntas largas, la toca, y para que no se movieran las puntas se ataba con un broche, o con un colgante, o con una miniatura. En este caso, en este retrato, este retrato se conserva en el Museo de Bilbao, y es de Roland de Moix, y es Juana de Austria, y aquí tenéis la miniatura. Muchas veces los pintores, los Sánchez Coello, Pantoja, como en estos casos, los dos de arriba son de Pantoja y de Sánchez Coello, pintaban, muchas veces, en los retratos femeninos de aparato, incluían este tipo de miniaturas. El concepto es no tanto de una relación muy cercana, y también de lealtad. O sea, la persona que lleva esa miniatura tiene la confianza de la persona que está retratada. Hay muchos retratos de Isabel Clara Eugenia, que sabemos que tenía una relación muy especial con su padre, que le nombró gobernadora de los Países Bajos, una persona importantísima en su época, y hay muchos retratos que lleva estos pequeños retratos de faltriquera de su padre, de Felipe II. En este caso es una miniatura, en este caso es un medallón, como a la romana, un poco a lo clásico, que en el fondo es de donde vienen este tipo de retratos, de la idea de medallón, de camafeo. Este es, como hemos comentado, Juana de Austria, el retrato de Sánchez Coello, de Roland de Moa, que está en el Museo de Bilbao. Esta es Isabel de Valois, que también lleva una miniatura de Felipe II. Y luego aquí tenemos también Isabel Clara Eugenia, esta es de Sofonisba en Guisola, y este es de Sánchez Coello, y está en el Museo Sumaya. Este concepto dentro del retrato de la persona, la figura femenina, la dama que lleva la miniatura de su marido, de su hijo, o de la persona querida, de la persona ausente, perdura en el tiempo, y se pone muy de moda a partir de 1770 hasta 1830, una cosa así. Es ese concepto de recuerdo, de lealtad, y luego es esa especie de trampantojo, de trampa, que es el retrato dentro del retrato, incluso la miniatura dentro de la miniatura, que ya es como rizar el rizo. El primero a la izquierda, luego os he traído muchas piezas que están en el mercado, en realidad, como yo estoy en el mercado de subastas, es lo que más vemos son las piezas que están en el mercado, y eso es lo divertido un poco cuando ves una pieza buena de estas. Esta pieza, por ejemplo, salió a subasta, es un Zacarías González Velázquez, es Manuela González Velázquez, la sobrina del pintor, y lleva una miniatura de su hijo Joaquín. Es un retrato muy sobrio, muy de finales del XVIII, lleva muy pocas joyas, y la miniatura, posiblemente es una miniatura real, que no se sabe dónde está, pero existió, que es la hija, el hijo de Manuela, pintado posiblemente por Gabino Velázquez, que era tío de la retratada. Este concepto de la saga, de la familia de pintores, que son pintores, pintoras, miniaturistas, esto se da mucho en España. Los Meléndez, por ejemplo, también había miniaturistas y pintores. Este retrato es de hacia 1833. Este está en el Cerralbo, y es un Agustín Esteve, es María Josefa Joaquina de Contreras, y lleva una miniatura también de su hijo. Este, que tenéis aquí, es la Condesa de Chinchón, la famosa Condesa de Chinchón, y posiblemente este anillo que lleva con miniaturas sería Godoy, posiblemente. Los de abajo son miniaturas. Estos son retratos de gran formato, incluso la Condesa de Chinchón es inmenso. Y estos son miniaturas. Este, por ejemplo, se vendió en la sala. Estas miniaturas son muy buscadas por los coleccionistas. Dentro de las miniaturas, luego hay miniaturas diferentes, miniaturas especiales, que se buscan más por los coleccionistas. Esta es más o menos como del primer tercio del XIX, un poco en el círculo de Esquivel, antes del Romanticismo, y lleva el retrato de un hombre que posiblemente sea su marido fallecido porque la dama va de luto. Esto era una cosa muy corriente también. La persona ausente, la persona que había muerto, también se le retrataba. Era una especie como de homenaje. Este retrato es de una peratriz de Rusia. Esta miniatura yo creo que debe de estar en un museo, no la he localizado, pero me ha parecido preciosa el XVIII y lleva también un retrato del Zar a modo de medallón, un poco de medallón romano clásico. Y este de aquí es ya un retrato completamente de trampa. Antojo, porque es el pintor pintando dentro de los retratos. Habíamos visto las miniaturas y nos habíamos quedado en esta pequeña miniatura. Esta tiene cinco centímetros, para que os hagáis una idea un poquito del tamaño, de la precisión del miniaturista. Y es un pintor en un interior, está pintando un retrato de una niña. Esta es completamente el XVIII, con su casaca. Está pintado a la acuarela, sobre marfil. Y tiene en otras partes, también se utiliza mucho un recurso, que es combinar la acuarela con el watch, que le da un poquito más de grosor, un poco más de materia, en puntos como los botones, que hay que resaltar un poco el color o los blancos. Como estábamos comentando antes, en las Cortes Europeas, desde la segunda mitad del XVI hasta bien entrado el XIX, se utilizan este tipo de retratos en miniatura como regalos diplomáticos. Estos retratos que cumplen una función de Estado en las embajadas, para visitantes de alto rango, se les regalan a miniaturas de los reyes, y especialmente en el ámbito de los matrimonios. Cuando se conciertan los matrimonios, a los futuros contrayentes, a los novios, se les envían estos pequeños retratos para que se hagan un poco una idea de con quién se van a casar. Es la función de la miniatura como fotografía. Y también, como si fueran fotografías, entre las diferentes Cortes, no hay que olvidarse que en estos momentos son internacionales, se casan princesas italianas, se van a Francia, españolas se van a Londres. Entonces, estas miniaturas cumplen un poco la función de estar un poquito al día de lo que pasaba en las familias, de los niños que nacían, de las bodas, de cómo se iban desarrollando las personas de esa familia. Él localiza un dato muy gracioso, que es que Catalina de Médici, en Francia, encargó muchísimas miniaturas que mandaba Florencia. Entonces, en Florencia, hay una colección de miniaturas francesas muy buenas. En este caso, por ejemplo, estas dos primeras son Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, que eran nietas de Catalina de Médici, son hijas de Isabel de Valois, y están en Florencia estas miniaturas. En España, la calidad del retrato en miniatura de este tipo de retrato, que no es con la técnica de miniatura todavía, tenemos que esperar al 18. Estos son retratos de muy pequeño tamaño. Y la calidad en España no tuvo menos calidad. Vamos, los retratos son igual de buenos que en otras cortes. Lo que pasa es que en España lo que distingue un poco este tipo de retratos es que son retratos como muy de aparato. O sea, la pintura española del XVII son retratos de corte, son muy serios, son austeros, son muy elegantes y la miniatura igual. Es lo mismo. Entonces, tuvieron mucha fama y además la corte española tenía unas relaciones internacionales de muchísima importancia, con lo cual se divulgó mucho este tipo de retratos españoles. En los Austrias, desde Felipe II hasta la muerte de Carlos II, los retratistas más importantes, como hemos visto en los grandes retratos, también hay documentos que se dedicaron a hacer miniaturas y hay muchos que están, hay muchas miniaturas firmadas, más que firmadas, documentadas. Estos, por ejemplo, se sabe que Pantoja, Bartolomé González, Maíno, Sánchez Coelho, Sofonis Vanguísola pintaron miniaturas. Se sabe también que Velázquez pintó miniaturas, aunque no se conocen. Salió al mercado una que vamos a ver luego atribuida a Velázquez, pero no alcanzó comprador, entonces no se sabe si se sostuvo esa atribución o no. Vamos a ver unos retratos de estos retratos de Faltriquera, de pintores conocidos, que por cierto se salen de estas pintores conocidos al mercado son bastante caros, pueden alcanzar 5.000 o 6.000 euros, una miniatura de un buen pintor. Estos retratos están en el Lázaro Galdiano, que es una de las mejores colecciones como os he comentado. Este, Carlos II, es de Carreño de Miranda, este es de Carreño, está en el Lázaro. un Felipe IV de Bartolomé González, también hacia 1615, este es Don Juan de Austria, está pintado sobre Naipe, los primeros retratos de Faltriquera se pintaban también en cartas, en Naipes, al Watch. Este también es Don Juan de Austria y es de de Sánchez Coello. Y luego tenemos aquí también a Catalina Micaela, que se retrató muchísimo. Este está atribuido también a Alonso Sánchez Coello. Y estos últimos cuatro son de Sofonis Banguis o la están en el Louvre. No se sabe exactamente quiénes son los retratados, pero son de familia real. Como os he comentado, los retratos de Faltriquera, de pintores conocidos, son muy caros. Un artículo que publicó en una página web que se llama Art Decorum, que se recomendaba a los coleccionistas invertir en este tipo de retratos porque son muy, muy raros, muy raros en el mercado. Yo, desde luego, en la sala donde estoy, donde trabajo yo, lo que es de Pantojo o de Sánchez Coello no he visto ninguno, no he tenido ninguna a la mano. Y en salas de subastas es muy complicado encontrar. Están más bien en los museos y su precio, normalmente, si aparece alguna buena, suele ser muy, muy elevado. Les he traído unos ejemplos de retratos, de este tipo de retratos que sí están en el mercado, que sí han estado en el mercado. Este, por ejemplo, este salió en la sala, es un caballero de la Orden de Santiago, está realizado en cobre con su marco en hierro de época y este retrato, por ejemplo, puede estar en torno más o menos a los, pues como a los mil euros, una cosa así. Retratos que no son conocidos. Este es el famoso que salió de Velázquez, atribuido a Velázquez, salió en una sala madrileña en un precio bastante elevado y la catalogación, la atribución a Velázquez es un retrato de 1630 en lo que es la indumentaria, la gola, el pelo lleva además como unos lacitos azules que son muy parecidos a la manera de hacer de Velázquez y entonces esa fue un poco como se sostuvo la atribución. Esta miniatura salió al mercado en 300.000 euros, no se vendió, no sabemos si es porque no se sostuvo la atribución o porque no encontró comprador. Este es de 1630. Estos retratos también de Faltriquera o retraticos también hacen una especie de función de galerías de antepasados. En aquella época, en esta época donde las personas viajan tanto y además son viajes largos y que normalmente tienen una vuelta complicada son los, por ejemplo, cuando se van a las colonias, a los virreinatos o cuando se trasladan a los reinos de Nápoles, de Sicilia, los nobles que viajan o los príncipes que viajan llevan también su propia galería de retratos como las tienen en sus casas de Madrid o en la corte. Como no pueden viajar con estos lienzos grandes, viajan con su galería de retratos en miniatura. Estos, por ejemplo, son dos retratos. Estos salieron todos a la venta en Sala Retiro, la sala donde estoy. Esta es una dama como del entorno de Sánchez Coello hacia 1650, una cosa así, y su pareja, esto forma parte de una galería porque el que apareció como su pareja es inglés, está pintado por, es un retrato inglés y un poquito más tardío, como 50 o 60 años más tarde, tipo un poco Van Dyck, lo cual demuestra que es una galería de retratos que se hizo en el tiempo, en esa familia. No están identificados, no los conseguimos identificar. De las colonias, por ejemplo, estos son dos retratos coloniales de finales del XVII, principios del XVIII, también muy complicados de encontrar. Estos, por ejemplo, más o menos estaríamos hablando de unos 4.000 la pareja, 4.000 euros la pareja, son piezas muy caras, muy complicadas de encontrar. En cambio, estas son del XIX, están hechas a la manera del XVII, de los retratos de Faltriquera del XVII, y son muy graciosos porque son como unas copias de antiguos retratos que no se han localizado en los antiguos, pero sí estas piezas hechas más tardía. Vamos a ver un poquito rápido la evolución de la miniatura en los siglos XVIII y XIX. En el siglo XVIII se generaliza el uso del retrato, ya no es solo una prerrogativa de la monarquía o de la aristocracia, se generaliza a la burguesía y también en la miniatura también se generaliza este uso. Aquí ahora aparece es cuando aparece el uso de la miniatura, de la técnica de la miniatura, como a medias del XVIII, en España lo traen los Borbones, cuando, después de los Austrias, cuando llegan los Borbones al trono, entran pintores franceses y con Carlos III pintores italianos con la Real Fábrica de Buen Retiro que pintan sobre porcelana también estas miniaturas. La corte española, como las otras cortes europeas, tiene un carácter internacional, los pintores se mueven, como hemos comentado, con Carlos III vienen pintores italianos, a finales del, luego a mediados del XVIII, hacia 1780 llega la influencia de Mengs en los retratos, también en los retratos en miniatura y ya a finales del XVIII, del XIX, aparece un tipo de retrato que es más, ya enlazando con el siglo XIX, hay un miniaturista que se llama Guillermo Duker que pone de moda un tipo de miniatura que es esta, por ejemplo, es de Guillermo Duker, está en el Prado, que son unos fondos neutros, es un retrato más sobrio, muy elegante, muy sencillo, con esos fondos pardos, el retratado ocupa gran parte de la superficie de la miniatura y algunos de los nombres más destacados de miniaturistas españoles ya de finales del XVIII, principios del XIX, son Luis de la Cruz y Ríos que también era un pintor neoclásico, y Figenia Meléndez que es hija de Agustín Meléndez del pintor, Juan Pérez de Villamayor, Manuel Arbós, Tomás Hitch, también es un gran miniaturista, Cecilio Corro, Victorino López, aquí tenemos algunos, por ejemplo, esta miniatura es Mariana de Neoburgo, esto es como 1720, cuando ya es viuda ella, es un joyel, está montado en oro con unas piedras como de color, unas piedras verdes, María Gabriela de Saboya está atribuida a Miguel Jacinto Meléndez, esta se conserva en el Museo de Cádiz, vamos a ver que están muchas montadas como joyas, luego vamos a ver joyas con miniaturas, que es otra parte, este es Carlos III y esta es una pieza de porcelana de buen retiro, está firmada por José Calzado y está fechada, esta miniatura en 1784, esta miniatura es francesa y demuestra mucho la influencia francesa, es un pintor de Ginebra hacia 1790-1800, tiene con esa elegancia propia del retrato francés, esta miniatura es de José Delgado Meneses, es española y es ya, es la transición al siglo XIX, ya se ve también en la indumentaria, el traje imperio, el peinado, esta miniatura que también salió a subasta en sala de retiro es de Victorino López, era un pintor buenísimo de miniaturas, es discípulo de Zacarías González Velázquez, fue pintor de cámara en 1826 y hay muy pocas obras firmadas, esta miniatura por ejemplo tuvo un precio de 1.100 euros, son retratos todos de unos 6-8 centímetros, este es Florentino de Craene que también ya estamos en el romanticismo, esta miniatura, y está montada también en un marco de oro cincelado, y por último tenemos a Isabel II que es una obra de Cecilio Corro, no sé si está en el romántico o en el Prado, no lo sé muy bien, pero también pinta a la familia real Cecilio Corro a la reina y a las infantas. Esta pieza, enlazando con Guillermo Duker con el que estábamos hablando, es esta pieza, es una miniatura que está en el Lázaro Galdiano y esta es Pepita Tudó, la amante de Godoy que luego se casa con Godoy en 1829 cuando se muere la mujer de Godoy. Esta miniatura es de hacia 1805 más o menos y es este tipo de miniatura que les he contado con el fondo neutro, el retrato es muy sencillo, muy elegante, muy propio de lo que es el final del XVIII o principios del XIX y esta obra es una obra que salió en Sala Retiro, es una preciosidad, esta es una tabla, era un retrato que tenía una cosa así como 25 centímetros. La compró el Museo del Prado, está en el Museo del Prado y es Pepita Tudó como Diana, de José de Madrazo con sus hijos Luis y Miguel y aquí al fondo podéis ver a Manuel Godoy un busto con una corona de laurel. Este es el dibujo preparatorio también de José de Madrazo, también está en el Prado y en el mercado salió esta miniatura pero que está firmada por un pintor neoclásico francés que se llama Louis Chipabon que vivió en la corte de París porque este retrato se lo llevó Godoy a París cuando se exilió. Entonces, este miniaturista debió conocer el retrato y copiarlo, copiarlo de primera mano. Lo que pasa es que introdujo una serie de variantes muy, muy a lo neoclásico imperio y a la moda imperio. Le pone una corona, una tiara muy imperio con estos camafeos y piedras y el chal en lugar de ser de este color púrpura porque el de Madrazo es un retrato muy neoclásico mientras que este ya estaríamos en imperio con este color lapislázuli tan caro. Primero se pensó que este también lo compró el Estado entonces ya tiene un poco toda la historia de la obra. Esta miniatura se pensó primero que era obra de la propia José Fatudo que pintaba miniaturas también pero luego se descubrió la firma y en el Romántico en el Museo Romántico hay una miniatura de un caballero de perfil un busto firmada por este mismo miniaturista y que ahora gracias a esta miniatura se ha identificado como Manuel Godoy entonces está bastante pues eso cerrado el círculo. Al principio del XIX estos miniaturistas ya dejan de ser o sea se añaden a lo que es el miniaturista creador de retratos en miniatura los copistas se pone muy de moda copiar retratos famosos entonces lo que depende es un poco de la habilidad como copista del pintor no de su capacidad como crear y se puso muy de moda copiar retratos por ejemplo en este caso tenemos aquí el de Igenia de Montijo de Winterhalter el típico retrato esta miniatura se conserva en el Romántico es una miniatura de mucha calidad y esta es la típica que sale al mercado de finales del XIX copiando estos retratos importantes aquí tenemos a Madame Ricamier y un retrato también de Madame Ricamier copiando este retrato montado en un marco imperio esta miniatura también tiene bastante calidad y se utilizan mucho este tipo de marcos la miniatura es muy importante como enmarcada como hemos visto la primera miniatura la francesa con ese marco de bronce con corona de láureas y ya a finales del XIX en la segunda mitad del XIX hay una tendencia que tiene mucha gracia que es este tipo de miniaturas que las damas aparecen como vestidas a la antigua a lo rococó a lo dieciochesco o incluso con tocados medievales utilizando soportes plásticos y a veces incluso preparados emulsiones fotográficas que luego se pintan que es en donde termina un poco la miniatura aquí tenemos estas damas vestidas a lo clásico otra copia de Madame Ricamier Pierre Serisat que estos están hechos sobre soportes plásticos y para terminar esta pieza graciosa que es una miniatura sobre marfil filipina pintada sobre una fotografía en los años 40 50 del XIX con la popularización de la fotografía ya pasa como a un segundo plano porque la miniatura es muy cara la técnica de la miniatura es muy cara entonces se realizan este tipo de fotografías y los miniaturistas muchos de ellos se convierten en fotógrafos incluso y entonces se crean unos estudios de fotografía donde se iluminan son muy buenos pintores también pero lo que hacen es iluminar las fotografías nunca se firman solamente es el sello de la casa no sabemos quién ilumina esas fotografías luego además hacia el año 60 aparece el concepto de lo que es el álbum fotográfico que se suele colocar en las salas de visita para que el visitante vea cómo es esa familia y hay muchas fotografías iluminadas vamos a ver ahora para terminar en este ratito algunas piezas la miniatura en realidad el pequeño tamaño de la miniatura lo hace idóneo para engarzarlas en joyas y muchas de ellas muy valiosas no hay que olvidar que tiene un carácter portátil la miniatura entonces es perfecto para colocársela pues en un broche en un medallón en un guardapelo en brazaletes como vamos a ver muy curiosas en agujas de corbata en botonaduras se pueden colocar miniaturas como la que hemos visto hace un momentito esa miniatura entonces se pueden realizar sobre marfil como una técnica normal de miniatura sobre porcelana o incluso a veces sobre esmalte vamos a ver aquí por ejemplo unos brazaletes la foto que el brazalete es una laja una joya que utilizan mucho las señoras del siglo XIX se las colocan incluso de dos o dos o de tres en tres es una cosa muy curiosa hay muchas por ejemplo la reina Victoria era muy aficionada a regalar a sus damas joyas con su efigie con su imagen copiada de retratos que le hicieron a ella este brazalete que es el que ha abierto este sí era una pieza preciosa este se vendió en la sala y tuvo un precio cercano a los 8.000-9.000 euros es un brazalete que copia la miniatura copia el retrato de Winterhartel de la reina que se conserva en Inglaterra de hacia 1842 la miniatura está realizada está firmada en 1843 está realizada en pelo natural es una manilla y está montada en oro como en oro como en filigrana como si fuera en caje de oro era una pieza preciosa muy peculiar como de hacia 1800 está firmada en 1843 y aquí tenemos otro brazalete también realizado con pelo natural montado en oro con la particularidad de que esto es un portafotos se puede abrir por delante y por detrás entonces tenía por anverso y por reverso una miniatura de dama y en el reverso una de caballero no solamente estas brazaletes tienen una función sobre todo de recuerdo al llevarlo uno colocado pues lo ve continuamente la imagen de esa persona que le ha hecho el regalo y otras veces funcionaban un poco como propaganda en este caso esta pieza se conserva en el museo romántico es muy curioso porque es O'Donnell entonces es una pieza revisada en malla metálica con el retrato del general identificado aquí en una leyenda montado también en oro y por último de brazaletes esta pulsera rígida con dos estos son diamantes talla rosa y estas fotografías iluminadas de niños ya estaríamos hablando como de pues un poco los años 50-60 del siglo XIX más joyas con miniaturas medallones guardapelos broches en este caso son colgantes que también tienen alfiler por detrás esta miniatura está en el Prado este es del siglo XVIII también es una preciosidad y tiene un borde de una cenefa de strass también de strass es esta niña que también está en el Prado o en el Lázaro no recuerdo que tiene strass blanco y azul con su anilla para colgar y normalmente suelen llevar un alfilerito detrás para utilizarlas también como broche esta pieza que también se vendió en la sala era esmalte y esto es esmalte guilloche esta pieza era preciosa llevaba una púa también por detrás para una miniatura francesa como sortijas la foto es muy mala esta en el Lázaro Galdiano pero está montada como si fuera como en cabujón y es oro con unas piedras también granates que tienen tamaño bastante grande estas piezas son isabelinas y son dos broches que también tienen precio bastante elevado mil y pico mil quinientos pueden llegar a los dos mil están montadas con esa esa moda que hemos comentado antes de vestir a las damas como a lo medieval con estos tocados medievales o austrias y están montadas en oro y tienen piedras preciosas o semipreciosas en este caso son turquesas diamantes talla rosa como estos rubís y esmeraldas broches aquí tenemos un caso muy curioso que son un padre y un hijo están firmadas por un miniaturista francés que se llama Vincent Bertrand y están fechadas en el año 53 son también marfiles pero la parte trasera es de madre perla son piezas bastante bastante importantes guardapelos que son femeninos y muchos masculinos se lo regalaban mucho los maridos o los novios a sus novias y son se abren por detrás y se coloca aquí el rizo o el guardapelo estos son ingleses en Inglaterra hay muchísimas miniaturas de los pocos sitios donde se siguen pintando miniaturas por encargo es en Inglaterra en el Reino Unido más piezas singulares con miniaturas cajas de rapé por ejemplo tabaqueras en este caso esta caja está pintada por Ifigenia Meléndez que es hija de José Agustín Meléndez que era miniaturista sobrina de Luis Meléndez del pintor de Bodegón es otro caso de saga familiar de pintores y miniaturistas y es una caja que es ebonizada lacada con una decoración de punteado y de estrellas en dorado muy muy neoclásica muy de finales del XVIII esta es la tapa de la miniatura con un retrate de una dama muy de muy de finales del XIX esta fue miniaturista Ifigenia Meléndez fue pintora de cámara también miniaturista académica de mérito de la de la Academia de San Fernando es como 1800 y la parte de abajo de la caja es un guardapelo con iniciales esto también se hacían mucho los guardapelos se dibujaban iniciales hechas con pelo natural o sea que esta pieza tiene de todo tabaqueras como este caso esto es una pitillera en caray con una miniatura de un caballero vestido de militar con su banda y su cruz esto es un joyero realizado en bronce cincelado tiene ocho miniaturas este tenía un tamaño bastante grande francés que será una galería de retratos también cajas como esta con autómatas estas son piezas carísimas esta se vendió en más de 3000 euros esta duplicó el precio era muy chiquitina pequeñita como 6 por 4 una cosa así estaba realizada en esmalte guilloche montada en plata y la tapita era una miniatura de una madre con su hijo una monada que se levantaba la tapa y aparecía un automata un pajarito se les da cuerda y estas piezas son muy muy buscadas por los coleccionistas aquí tenemos una tabaquera en ágata con una miniatura también francesa del 18 esta caja también era preciosa también estamos hablando de cajas de como mucho pues 8 o 9 centímetros de ancho un joyero con la imagen de Napoleón en bronce montado en seda verde y el interior también en seda Napoleón y Josefina se retrataron muchísimas veces en miniaturas también hay muchísimas miniaturas y esta pieza que es una pieza muy curiosa que es una encuadernación esta pieza es una obra de Leandro Fernández de Moratín se llama La Comedia Nueva y la impresión es de Parma de la imprenta de Juan Bautista Bodoni también se vendió en la sala la compró también Patrimonio el Estado es de 1796 y lleva dos miniaturas en la portada y en la contraportada de dos damas tocando el clavicordio y el laud era una preciosidad también también son miniaturas muy pequeñitas como de 4 centímetros y medio o 5 centímetros y por último para terminar bueno tenemos aquí unas miniaturas de yo creo que las más las más importantes que hemos vendido y que se puede ver un poco algunas están firmadas otras están sin firmar estas son de gran tamaño estas son como 15 centímetros estas dos como 1830 esta está firmada por Raúl de Pomerac que es un pintor francés nacido en Puerto Rico esta está firmada por Bartolomé Maura ya de 1911 esta miniatura es inglesa esta es una miniatura de Annie Dixon que era una inglesa que retrató en la época victoriana prácticamente a los hijos de la reina Victoria a la familia entonces esta estaba en el mercado español y tiene muchísima similitud de técnica este tipo de fondo azul se empleaba mucho para las miniaturas de damas y de niños este aspecto un poco etéreo como celeste se empleaba mucho miniatura de dos una miniatura doble esto no es muy normal también está muy buscada por los coleccionistas y estas dos miniaturas que tienen mucha gracia también son este fondo como celeste son ya de un poquito anteriores a esta son finales del 19 hacia 1900 y la de Bartolomé Maura que es un pintor de Mallorca de 1911 y para terminar esta es la miniatura la más importante que hemos vendido en la sala y yo creo que de las más importantes que han salido al mercado que es del francés de Louis Aubry y lo que y lo que representa es la boda está firmada está fechada y representa la boda del príncipe de Jérôme esta miniatura tenía casi 20 centímetros de ancho o sea de las más grandes que yo he visto desde luego está montada en un marco precioso imperio y representa la boda del príncipe Jérôme que era hermano de Napoleón con Carolina de Württemberg aquí están los los novios Napoleón Josefina y toda la corte y aquí está firmada y fue una miniatura también muy que alcanzó un precio muy alto pues cercano a los 10-12 mil euros y esto es lo que quería contarles espero que les haya gustado si quieren hacer alguna pregunta o tenéis alguna duda Sí, sí, sí lo que pasa es que no es propiamente el soporte de la miniatura es más bien el marfil la vitela pero los esmaltes se utilizan mucho para las joyas cuando se hacen miniaturas que se engarzan en joyas se utiliza mucho el esmalte porque es más resistente también el esmalte la porcelana pero el esmalte es muy resistente y además como tiene ese brillo tan bonito del esmalte pues se encaja muy bien en la joya cuando se monta para medallones o en brazaletes o en colgantes sí se utiliza así gracias 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 Gracias.